A unos días de que concluye el ciclo escolar 2015-2016, las opciones para cursos de verano durante las vacaciones en Ixtapaluca para todo tipo de edades son diversos. Uno de ellos es en el Deportivo Emiliano Zapata de la Colonia La Venta, donde se impartirán actividades deportivas del 18 de julio al 14 de agosto, de 9 a 12.30 horas. Nosotros lo que tenemos es el curso de verano en fútbol y actividades físico-recreativas. Para los niños de las comunidades cercanas y quien quiera participar, pero solamente tenemos fútbol hasta para 35 alumnos. Las edades para los interesados van de los 6 a los 14 años, en el que podrán realizar actividades enfocadas principalmente en el fútbol, entre otras. Fútbol, sobre todo es fútbol. En el fútbol se trabaja el aspecto físico, con niños más grandecitos a veces en la estrategia, con los más pequeños juegos en fútbol, pero juegos, jugados, formas jugadas. La convocatoria se encuentra abierta a partir de este viernes. Los interesados podrán inscribirse en el Deportivo ubicado en la calle Ignacio Manuel Altamirano, Colonia La Venta, además de obtener mayor información en el teléfono 5528-95-1948. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.